Los sentidos y la mente se cierran como un capullo, pero hay un testigo que permanece alerta. Cuando la mente está controlada y quieta, lo que queda es el alma. Permanezco en equilibrio, respiro por la nariz. El yoga no solo desarrolla la fuerza física, también la fuerza interior necesaria para soportar los problemas y no derrumbarse con ellos. Namasté Gracias por ver el video.